Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo un pensamiento bien corto, pero que va a ser de mucha bendición para tu vida. Escúchalo. ¿Por qué no tienes que dudar? Usted sabe que Dios tiene preparado una bendición para tu vida. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Dios desea llenarte de bien, porque su palabra dice que Él tiene preparado para sus hijos cosas grandes, cosas inexplicables, cosas que físicamente no vemos, pero espiritualmente ya están establecidas. Pero hay algo, escúchame bien, que impide Dios obrar, acabar su obra en nosotros, que es la duda. La duda es la falta de fe. Hermanos, ustedes saben que cuando a veces estamos siendo procesados, estamos viviendo una situación un poquitito diferente de lo que estamos esperando. A veces se ponen bien difíciles las cosas y tocamos la puerta, no nos abren y llamamos y a veces no contestan. Buscamos ayuda en diferentes partes y no tenemos ayuda. Y en nosotros empieza a ser un temor. Y allí, en medio de este temor, Satanás aprovecha para debilitarnos, para cegarnos la mente y hacernos creer que ya no se va a poder hacer nada. Hermanos, la duda es un instrumento que diablo ha utilizado durante mucho tiempo, desde el principio, para apartar a las personas del propósito de Dios. ¿Por qué no tienes que dudar? Para no darle cabida al diablo destruir tu vida. ¿Por qué no tienes que dudar? Para dar a Dios la firma, el sello, luz verde, para acabar su obra en ti. ¿Por qué no tienes que dudar? Para ver el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida. ¿Por qué no tienes que dudar? Porque cuando tú duras, escúchame bien, hace sentir a Dios como que Él es incapaz de hacer la obra en ti. La fe le da más fuerza a Dios, amén, más voluntad a Dios para llenarte de bienes. Óigame bien, no dures. Dios va a hacer la obra en ti. Dios te va a sacar de este proceso. Ten fe, Dios va a levantar tu familia. Ten fe que este problema se va a acabar. No es para siempre. Solo ten fe que Dios hará la obra en ti. Y este problema usted va a olvidar esto. Ya va a estar en el pasado. Espera en Dios. Ten fe, ten paciencia, porque Dios está preparando algo mucho mejor para tu vida. Mi nombre es Néstor Zamba. Por la gracia de Dios, soy pastor de la iglesia evangélica pentecostés, trono de gracia. Si este video te fue de mucha bendición, déjame me gusta. Suscríbete, sigue la página si no estás siguiendo y compártelo. Que el Señor te bendiga.